Música Mi nombre es Jesús Arnoldo Mejía, Valencia. Estamos en el corregimiento del Tabor, vereda Puente Blanco, municipio de Trujillo, finca Playa Rica. En el 86 es donde asesinaba a mi papá, me toca desplazarme, ya estoy por algún tiempo, vuelvo otra vez, volvimos con la familia, estuvimos por ahí unos tres años. En el 90 fue la desaparición de mucha gente por acá, mucha muerte, mucha... Ahí me desapareció el hermano mayor, ya otro desplazamiento, nos fuimos otra vez, como a los dos años volvimos. En el 2004 fue que entraron los paramilitares, un día de tantos me cogieron acá en esta misma finca, me amarraron, me torturaron, y ahí fue ya el desplazamiento donde ya fuimos, que se perdió prácticamente todo. salió el programa de restitución de tierra, ya nos dimos cuenta, ya como en el 2013, hicimos la declaración, gracias a Dios nos salió el fallo a nuestro favor, el primer desembolso lo tuvimos ahora en el 2017, uno mismo es el que hace su proyecto productivo, y ese fue el caso de nosotros acá, por ejemplo, lo que nosotros vimos que era viable para nosotros acá, como para el bienestar de nosotros y todo, fue lo que escogimos y fue lo que nos basamos en el proyecto productivo. Está compuesto por, sí, la huerta casera, las gallinas, que es como la base de la seguridad alimentaria, café, siembra de café, siembra de plátano, y sostenimiento de las cafeteras que están ya más grandes. Yo sé que si lo vamos a manejar con el cuidado que se necesita, vamos a salir adelante. Pues yo pienso que después de que uno, como beneficiario, utilice el recurso para lo que metió el proyecto, no tiene problemas y sale adelante. Eso es un techo que va en el medio de unos robachines, en un enrielado. Entonces, uno le hace el enrielado hacia afuera y le coloca un sistema para jalarlo con una manila, y pues le sirve de techo y de beneficiadero, de secadero. Pues uno la abre y de todas maneras, tiene que estar pendiente de que pronto, cuando llueve, porque no hay par abierto, porque a pesar que moja el café, se mojan las cobijas. De todas maneras, del lavadero, del tanque lavado, viene a dar ahí, ya uno lo deja que escurra bien, y ya lo sube. Maravita. Maravita.